Esto se llama Diosa de Medianoche Esta noche no duermas desnuda Cubre tu cuerpo con túnicas de manquial Con una voz angelical Con una luna que en la ventana entrará y alumbrará Todo tu cuerpo, todo el soneto De los murmullos de placer y dolor Porque eres mi diosa, la más hermosa La más dulce, la más ardiente Caminas en mi delirio, en mis sueños, en mi destino Tú eres la peregrina que ha pedido Pernoctar Si estás cansada, dímelo Si estás cansada, dímelo Si quieres cama Está la mía, está grande Y cabe en dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta noche no duermas desnuda Cubre tu cuerpo con túnicas de manquial Con una voz angelical Con una luna que en la ventana entrará y alumbrará Todo tu cuerpo, todo el soneto De los murmullos de placer y dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque eres mi diosa, la más hermosa La más dulce, la más ardiente Caminas en mi delirio, en mis sueños, en mi destino Tú eres la peregrina que ha pedido Pernoctar Si estás cansada, dímelo Si estás cansada, dímelo Si quieres cama Está la mía, está grande Y cabe en dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Próximamente en el disco de la trova de Blatlanderos Gracias, esto fue Diosa de Medianoche